hola amigos de vivir tejiendo ya estamos aquí y en esta oportunidad vamos a aprender en este curso básico para aprender a tejer a crochet lo que es el punto deslizado en realidad quizás no se pueda observar muy bien este es el derecho del punto deslizado y este es el revés del punto deslizado que prácticamente se ven iguales es un punto muy pequeñito y muy simple pero nos ayuda para darle forma a nuestros tejidos en crochet y también para poder hacer los bordes o terminaciones las uniones en nuestro tejido a crochet entonces a continuación vamos a explicarles cómo hacerlo bien para poder aprender a tejer nuestro punto deslizado a crochet tengo aquí una base de puntos altos de cinco puntos altos de hecho dos carreras y aquí es donde vamos a aprender a tejer los puntos deslizados el punto deslizado se teje de la siguiente manera tengo aquí mi punto o cadenita de la última carrera es aquí donde terminado doy la vuelta y lo que hago es lo siguiente introduzco el crochet en el lugar que corresponde tejer tomo la hebra de atrás la saco y tengo ahí dos aritos el que está aquí el primero lo voy a deslizar por eso es un nombre por el anterior paso al siguiente espacio y hago lo mismo tomo la hebra la saco y este que tengo aquí primero lo deslizó en el anterior nuevamente voy al siguiente espacio tomo la hebra saco el punto y lo deslizó por el centro del anterior no lo confundamos con el punto bajo que es de la siguiente manera muy parecido tomo la hebra saco dos y en el punto bajo vuelvo a tomar la hebra para pasarlo en el caso del punto deslizado no tomo hebra para nada simplemente tomo la hebra solamente una vez pero no vuelvo a envolver tomo una vez y paso voy hacia el otro lado introduzco el crochet donde voy a tejer tomo la hebra y ya no vuelvo a tomar más hebras sino que con el punto que tengo me deslizo sobre el anterior nuevamente introduzco en el espacio que me corresponde tomo la hebra la saco ya no hago esto para nada simplemente con el punto que tengo lo deslizo sobre el anterior vuelvo a hacer lo mismo tomo la hebra en el siguiente punto y ese punto que he sacado es el que deslizó sobre el anterior nuevamente introduzco en el espacio saco mi punto y ese punto que he sacado lo deslizó sobre el anterior a eso se le llama el punto deslizado vuelvo a hacer lo mismo en mi último punto que a veces por ser deslizado se ajusta un poquito ahí está todo como la hebra y la deslizó en el punto anterior eso es todo este punto deslizado muchas veces me sirve para unir una carrera voy a explicarles cómo es decir cerrar de esta manera o para el otro lado si les parece más conveniente lo que haría es tejer un punto deslizado de la siguiente manera tomaría tomaría el punto de la esquina jalo la hebra y la deslizó y ahí he unido se dan cuenta no tejo simplemente deslizó el punto por eso es que de ahí viene su nombre de punto deslizado bien lo voy a hacer nuevamente siempre tratamos de hacerlo sin tensionar mucho el hilo o tensar mucho el hilo porque se nos va a ser muy ajustado para la siguiente carrera lo que hacemos es introducir el crochet tomar la hebra sacarla y esa hebra que se ha convertido ya en un puntito lo deslizó por el punto anterior nuevamente introduzco el crochet tomo la hebra y esa hebra que es un punto la deslizó por el punto anterior nuevamente tomo la hebra y la deslizó por el punto anterior una vez más tomo la hebra y la deslizó por el punto anterior también este punto deslizado me sirve para ribetear los contornos de un tejido en este caso hemos tejido de forma horizontal pero si nuestro tejido está del otro lado también podemos hacer el borde tejiendo un punto deslizado por ejemplo así y estamos haciendo o perfeccionando el borde de nuestro tejido pasando simplemente se dan cuenta ahí hemos bordeado nuestro tejido y podemos continuarlo haciendo así bien espero que hayan podido entender que les haya sido fácil de comprender este punto deslizado y hasta la próxima oportunidad y Gracias por ver el video.